Con amor ya no bastará No para mí, si quiero decirte que no te hará Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmenso cuando quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú